Hola, soy Cata Almagro y esto es Diario de una Orquesta Hoy, cañoneros viajeros en Avionco, Cantabria Hoy, cañoneros viajeros en Avionco, Cantabria ¿Cómo vas a volver hoy a León? Sigo sin saber cómo me voy a volver a León La pobre Marina que se cree cualquier cosa y se cree que no hay sitio para ella en ningún lado No Marina, ¿vamos a comer algo? Seguimos en el tapete Con albóndigas Albóndigas no hemos traído ¿Qué? Es broma, ¿no? No, no, no es broma ¿Cuál es el acontecimiento? Este es un regalo, nada No es un día ¡Oh! Pero uno tiene el suyo Con el nombre, Alberto del Mano ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Hoy a llorar la vida! ¡Hoy a llorar! ¿En serio me has puesto a arroba que está al magro? ¡Sí, sí! ¡Estás cuidando el detalle! ¡Ese Héctor, cómo mola! ¡Se merece una ola hoy! A ver, ¿qué has traído, Alberto? Nada, son botoneras de colorines para poner la pedalera del... ¡Qué guay! Sí, pues los botones auténticos no sufren tanto y son de colorines Y molan ¡Muy bien! ¡Televidente! Somos modernas y actuales ¡Vamos con bomber iguales! Bueno, iguales Distinto tono, distinto tejido, pero sí Ya hemos terminado la prueba y es súper pronto Porque antes de nosotros tocaba un grupo folk Entonces, pues teníamos que tener el camión montado Así que tenemos ahora un ratazo Vamos a tomar un café Coffee time, coffee time Lo necesitamos más que nunca, yo por lo menos ¿Qué pasa, empresa? ¿Tiene otro papil? ¿Tiene otro papil? ¿Tiene otro papil? ¡Tiene otro papil! ¡Tiene otro papil! ¡Tiene otro papil! ¡Tiene otro papil! Alba del amanecer El monte no ha despertado Quiero que admiréis un pequeño detalle Y es que aquí las señoras Se sientan dentro de la maleta Señorita Aprende a competar Es muy cómodo, ¿eh? Lo recomendamos Porque hay una silla No, yo tengo además la esquinita esta Que es que ahora mismo Yo sabía si puedo caber De hecho, sí Un poquito más Si me esfuerzo un poco Trabajas un poco la flexibilidad Puede ser una cama Que hace mucho que no te mando un besito Hablando No vamos a dejarme un besito Aprende a seguir lara ¿Siuo del libro un besito? Estamos a punto de empezar Sí? Está Intro Julio... 우리가 del libro la actuación �� No dirás que no Si el tobón tengo olvido Rájito El sol de tu marido Hoy para mí Es un día especial Hoy salve por la noche Podré vivir Lo que el mundo nos da Cuando el sueño se esconde Podré cantar Que pasará Y al despertar Pues me dijo el marriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber Con un dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y nadie quiere comprenda Pero si los tengo alberta Pero si los tengo alberta Yo no quiero agua Yo no quiero herida Yo no quiero agua Yo no quiero herida Alcón, alcohol Alcón, alcohol Alcón, alcohol Primero pase terminado Vamos a poner el segundo y ahora están haciendo un bingo y yo he aprovechado para escaparme dos segundos y nada, la verdad es que muy guay la gente de Beyoncé muy animada a ver qué tal el segundo paso tenemos aquí a un pequeño fan, cuéntales, ¿cómo te llaman? ¿y con qué te vas del concierto cañón? a ver, enseñales con qué te vas con... una púa ¿os has visto muchos conciertos? ¿sí? y también ve los vídeos, ¿eh? los ven de todas las edades ¿y te gustan? sí, sí, pues mira, vas a salir, saluda dile a todos los seguidores de cañón hola, que vas a salir en el vídeo qué bueno oye, están súper animadas, míralas tienen una energía increíble, vean y se entera ¿qué? ¿qué tienes una energía hoy? sí, plomo claro, tú puedes hacerme toda la estrella de Galicia que tienes ahí calla que esto no sale, que no nos patrocina todavía estrella Galicia si nos quieres patrocinar estaremos contentos ¿cómo? ¿cómo me voy a cambiar ahí? ¿así? ¿cómo lo hago? ¿cómo? ¿cómo lo puedo hacer? comiendo, vean claro me han hecho comida mis queridas compañeras otra vez, ¿cuándo no te hacemos? es verdad es que yo soy la que friego porque no me gusta cocinar ¿sabes lo que te digo? ¿qué vas a comer? eso es ¿qué os lo dedico? mmmm mmmm ponte y pruebas de humo y pruebas a la costa bacana en la guerra que veré la misma condición es el pueblo del Señor el Dios que verá que el mundo soltó suelos de los chingos mira tu objetivo y mira que soy como un piro quinto yo sigo todo el sonrido en calor y gozando un piano magnífico ya vengo a ver y aquí verás aquí atrás me lo tengo por hoy lo que te digo así por lo que te invitamos a encargar por una escritora productora productora alegradora y encantadora de los videos del reino de una noquesta si no lo son los 3 os invito a que lo damos si es en YouTube y también una noquesta que es la campeona pero como sois tan gordos ¡Grancia viva! ¡Nos puede! ¡Vámonos! 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 ¡Que nos dejan aquí! ¡Nos vemos pastores! A ver, mochila comida ¡Que no me dan! ¡Adiós! ¡No tengo las lentillas que no veo nada! A ver, Marina ¡No veo! ¡Cuidado! ¡Que te chocas! ¡Casi me como una botella! Ahora mismo veo borrones borrones negros ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¿Qué hago el bloque del mío? ¡Oh, no lo sé! Muy difícil ¿Me estás poniendo una prueba? ¡Muy pete! ¡Me está generando una tensión! ¡Qué tensión! ¡Va con sus amigos, eh! ¡Va con sus amigos! ¡No vas sola tu amiga, eh! ¡Va con sus amigos! ¡Vamos! ¡Eriks! ¡Nos vamos a casa ya! ¡Tenemos tres quitas! ¡Hasta mañana, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! Ya estamos en pie y comiendo, como no Marina me ha pedido que le grabe porque quiere decir unas palabras A ver, a ver qué dice No soy muy favorecida porque acabo de despertarme Pero bueno, es lo que es Belleza es natural So Quiero decir que tengo un lujo de compañeras Que me acabo de despertar Y al despertar me tenía ya Mi comida hecha Mi cena ya Mi cena ya, no sé lo que digo Mi comida hecha Que es un lujazo Que tengo unas compañeras que no me las merezco, eh Aquí la panizo que lo ha hecho Pero bueno, la palabra compañera Porque no nos gusta Somos... Son mis amigas ¡Soon mis amigas! ¿Qué tal de procesión? Es que los papones echamos de menos la Semana Santa No toma daño La Semana Santa Es más dedicado para todos mis amigos De la Semana Santa Hoy va a Yadiria de Moderna y Actual Ay, qué vergüencita Pero si estás preciosa, Yadirita ¡Veas, estás contiendo detrás de mí! Asómate un poquito Es una vampirilla ¿Qué vais a hacer, chicos? ¡Probaros! Para el diario de una orquesta 7 Mira qué profesional ¡Eh, cámara con cámara! En el capítulo de hoy Poniendo ahí una nueva correa por el tecladillo Me parece súper mal, Tibi, que no me estés ofreciendo gusanitos Tibi, no me estás ofreciendo gusanitos Ah, que son patatas Gracias, Tibi Hemos terminado la prueba y hemos venido por el café Que era muy necesario Estábamos todas como plof, ¿no? Como espesas No, yo estoy bien Espesas Yo sé que tengo ganas de actuar aquí No, yo también tengo ganas Hoy hay doble presión Hay doble presión porque nos van a grabar en vídeo en plan a muchas cámaras Entonces hay que estar todo el rato arriba A puntito de empezar y quiero que veáis lo guapo que han puesto Agricultino, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Con pañuelo y todo La verdad que estoy muy nerviosa porque a mí esto de que me graben en plan profesionalmente Me pone muy nerviosa porque es estar pensando todo el rato en plan de no metas la gamba No voy a dar la gamba Pero bueno, vamos a ver, vamos a disfrutarlo que es lo importante y a ver qué tal Así que estoy temblando, creo que estoy temblando y todo ¿Cuántos son de pueblo? ¿Y cuántos además de ser de pueblo se sienten orgullosos de ser de pueblo? Y hoy deben asolver Y hoy deben asolver Y hoy deben asolver Venga, todos con allá ¿Cómo ven asolver Venga, todos con allá Venga, todos con allá Y hoy deben asolver Ya hemos terminado aquí el primer pase en Benazolbe y ahora está la discoteca móvil Dándolo todo, muy guay la verdad que hay mucha gente muy animada así que a ver qué tal el segundo pase ¡Gracias! Hoy en 10 minutitos estamos en casa Día después de nuestro concierto Benazolbe y vamos a hacer algo que haces tú ¿Por qué me persigues? Vamos a hacer algo que es también típico en las orquestas que es... ¿Qué es qué? Ir a ver a otras orquestas Hoy nos vamos a la seca Al bolo de Héctor a ver a la órbita Son... no sé qué es la una porque son unas lentas, o sea unas lentas Entre que se ducha, se seca en el pelo y se maquilla... Sí, ahora, después de media hora Pero que tú con este pelo que haces así y ya estás peinada, haces así y ya estás peinada ¿No hay algo? Pues córtate el pelo No todas tenemos tanta suerte Ya, es verdad Me está imitando a Tibi Somos los amores Bueno Pero ¿Por qué me haces eso? Y ya hemos llegado las chicas cañón a la seca ¡Vamos a buscar a los falses! ¡Cállate el magro! ¡El gaseca! ¡Que aparecen ahí! ¡Mira, mira! ¡Míralo, míralo! Paseña ¡Mira! Ven arriba moviendo la cintura Así de distancia Un poquito Seלה Así Levantando las manos Así Así 聽sta Volviendo la cintura ¡oh! ¿Por qué? ¿¿Por qué? ¿No has den colorar? Cuán tanto yo que del ácido Por la seca lo he cogido secado La seca y el más loco de la seca, que no soy yo, no soy yo, pero alguien será. ¡Lindemos! Grupo Cañón, con las camisetas de San Francisco delante de La Órbita, cantando ¡Viva Grupo Cañón! Aquí está el guitarrista de La Orquesta La Órbita y es fan de Diario en Orquesta. Soy muy fan de Diario en Orquesta. Pues mira, vas a salir en Diario en Orquesta, saluda. Hola, no soy Dani Rovira, es mentira todo, no os queráis nada. Pero te pareces, eh. Hoy, Cañoneros y Aferos. Y luego, Cañoners y Travelers. La seca. La seca. Un momento, Cocholate, Cocholate. Calentito. Triango quería salir aquí, en el Diario de una Orquesta. Aquí está, aquí está. Bueno, quiero decir, este tipo es el puto ave, es el puto ave. Yo como este elemento ya lo conozco, eh. Yo soy de... O sea que al final, soy todo una familia. Yo este año me he metido aquí en la secta de las orquestas. Pero yo me sigo por el Facebook. Sigo el public reportaje. Bueno, buen trabajo, eh. Es un privilegio salir en Diario de una orquesta, eh, por favor. Desde aquí mandamos un saludo a todos los orquesteros, que se avecina a Agosto. A cuidarse mucho y a darlo todo. Parecidos razonables, porque es el mismo. ¡Mira, papá! Acabamos de llegar a casa de la seca, de ver a la orquesta en la órbita. Y la verdad es que guay, ¿no? Lo hemos pasado muy bien. The Dry Rules. The Dry Rules. Héctor, nos gusta tu puto. Sí, muy buena oficina. Les pedimos aquí el capítulo siete. Siete ya. Siete ya. Siete ya de Diario de una orquesta. Esperamos que hayáis visto los anteriores. Si no, pues entrad en página. Aquí. Dad a like. En este enlace. Y ve todos los que están. ¡Adiós! Y poco más. ¿Y eso? Muy bien. No. A ver si colaba.